Me vengo fijando que últimamente resulta más fácil oír hablar a los políticos cuando tienen el micro abierto, pero ellos piensan que lo tienen cerrado, que cuando saben que lo tienen abierto, o sea, para hablar. ¿Se ha entendido? Lo hacen a posta. No sufráis por ellos. No, no, no hacen a posta para tirar ideas y ver qué pasa. Os voy a poner un ejemplo práctico. Os voy a poner un impuesto para la gente muy musculosa y otro para la gente que no lo está tanto. Así Rafa Nadal va a tener que pagar los dos, uno por brazo. Ellos se quedan tan anchos, pero es porque lo hacen para ver cómo reaccionamos. ¿Y cómo vamos a reaccionar nosotros cuando nos están amenazando con clavarnos, con clavarnos más? Pues reaccionamos descojonándonos, como siempre. Digo, ¿qué tonto? No cerro el micro. Y luego pagando. Damos lástima, es así. Pero además esto nos pasa porque tenemos una estúpida manía en general de la gente en España, que es hablar más de la cuenta. Yo me di cuenta hace muchos años, muy rápido, muy pronto, bueno, hace muchos años. Y fui a hablar con, bueno, con la repetidora de la clase, en el recreo, porque una de su pandilla me había hinchado un ojo. Y le dije, felicidades por tu departamento de matonas. Y ella me dijo, gracias, gracias, pero lo que tenemos bueno, bueno es el servicio por venta. Y me hincho el otro. Ahí es cuando yo entendí la frase, calladita estás más guapa. Sobre todo guapa del otro lado, del que todavía no te han calentado. Desde entonces a mí es rarísimo, pero rarísimo verme hablando. Gratis. No, de verdad es mejor estar callado, es mejor estar callado. Y además sobre todo en casos en que de verdad no hace falta. Ascensores. ¿Por qué nos empeñamos en mantener una conversación? Una charla en un ascensor, eso es una charla en un sitio que no interesa, con una persona que no te importa sobre un tema que te la pela. ¿Por qué insistimos? ¿Por qué nos montamos allí? Parece que se alarga el otoño. ¿Eh? Que hasta tenemos que decir ¿eh? Para que el otro pueda responder. Porque me mete preguntas. Es que se vaya al limbo del retoricismo, ¿sabes? No me apetece. Yo insisto, ¿eh? 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 El otoño, ¿eh? Largo, ¿eh? ¿Eh? Qué pena doy. No me apetece. No me apetece. No me apetece. No me apetece. Gracias.